Umashu fue tallada en una montaña viviente. Es una de las maravillas del Reino Tierra, del mundo en realidad. Y tienen un increíble sistema de entrega que rodea toda la ciudad. Las personas aquí son artistas, científicos, constructores y además la comida es increíble. En Umashu no les gustan los forasteros. ¿Y piensas que somos forasteros? Claro que no. Espera. Tienes razón, pero tenemos un amigo en este lugar. Necesitamos ayuda para poder entrar. Lo siento. Es eso o el saco de nabos, pero creo que se te ve muy bien. Es de las últimas fortalezas del Reino Tierra. Lo intentan, pero los Maestros Fuego no la han tomado. Por eso son cuidadosos. ¿Cómo sabes que no somos malos? Instinto. ¡Ay, guau! ¡Deténgase! ¿A qué vienen? Al mercado. Lo normal. No fue una gran cosecha este mes. Me dijo que no regué los nabos lo suficiente. Y por eso me casé con ella. Problemas de riego. Mi cuñado estaría de acuerdo si pudiera hablar. Mudo de nacimiento. Le sorprendería lo que puede decir sin palabras. Justo el otro día nos hizo reír mucho. Silencio. Suficiente. ¡Muévanse! Silencio. Gracias.